Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Buenos días, pues como ya habéis visto en el título hoy vamos a estar probando así como comida de americana porque vi que sacaron en el Lidl, hicieron como la semana americana y sacaron así como muchos productos así de una marca así como haciendo con productos americanos y todo eso y dije pues voy a hacer un día y así también pruebo las cosas así que para desayunar me cogí unos waffles que son estos la marca de los productos es McKennedy American Whale así que pues voy a ver qué tal están a pasar supuestamente se pueden hacer en la tostadora o sea que tengo aquí la tostadora a ver qué tal salen, pone que dos minutos aproximadamente así que pues vamos a ver qué tal sale ya están hechos y han quedado bien o sea yo pensaba en el congelador que estaban digo a saber si se congela bien se quedan bien, se han quedado súper blanditos o sea están súper bien ahí tostaditos y eso pues bueno vamos a probar los waffles que los tengo aquí que estaba pensando hasta echarles un poco de mermelada o algo porque digo si no van a estar ahí un poco sosos pero bueno primero los vamos a probar sin mermelada ni nada a ver qué tal están buenos pero como digo sin nada así por encima ni nada que incluso estarían bien ahí por encima a lo mejor así con nata o lo que sea sin nada están un poco sosos así que yo pues les voy a echar mermelada que tengo aquí y me los voy a desayunar así pero vamos que bueno está aquí les damos al aprobado a los waffles estos y bueno pues ya voy a hacer la comida que de comida me cogí esta snack box que viene pues viene con palitos de mozzarella con nubes de queso y bueno y viene como aros de cebolla y te viene como una salsita ahí y eso y pone que hay que hacer hay que pues eso como hornearlo y todo eso y yo los voy a hacer los voy a hacer en el air fryer que tengo aquí a ver qué tal a ver qué tal salen y pues eso a ver qué tal están porque bueno por lo de la mozzarella los palos de mozzarella y los nuggets yo creo que bien los aros de cebolla bueno y la salsa nunca he probado la salsa de chile este de chile así que a ver qué tal está esa salsa y pues esto vamos a comer y bueno pues ya tengo aquí la comida que bueno como podéis ver los palitos de mozzarella los llego a dejar un poco más me quedo sin palitos porque si se me ha salido todo el queso casi así que bueno y bueno y ahí tengo pues los nuggets los aros de cebolla y me he echado un poco bueno un poco yo creo que demasiado me he pasado de la salsa esta de chile para probarla que no sé yo si me va a gustar y veo que me he echado demasiado así que pues vamos a probar a ver qué tal está y también os quería decir que me cogí una bebida que bueno yo dije no podían tener zumitos o algo de la marca y es esta cerveza que bueno ponéis es daft beer y es pues bueno menos mal que sacaron era cerveza con limón porque yo que no soy una persona más cervecera si a lo mejor me quiero tomar una la única que me gusta es la de sabor limón esta la razzler que bueno se lo pone ahí también razzler y dije bueno pues nada digo vamos a ver qué tal está y nada y la probaré un sorbito y eso para ver qué tal está y deciros qué tal está y nada y luego con agua que es que a mí me gusta comer con agua yo no soy cervecera y bueno pues ya voy a empezar a probar a ver qué tal vamos a empezar con los nubes estos que no sé si mojarlos en la salsa o no sé es que la salsa no me convence o sea no me está convenciendo pero venga vamos a probar la salsa un poquito eh un poquito un poquito eh un poquito a ver el nube está bueno ahora la salsa no me gusta está súper blandito me ha quedado bien en el air fryer voy a probar voy a tomarme un sorbo de la cerveza y ahora sigo con el palito de mozzarella que madre mía los llevo a dejar más tiempo y se me sale en todo el queso vale sí pues cerveza rattler normal y corriente incluso esta diría que me gusta más porque las otras rattler que yo he bebido no sé de qué marca me parecían así mucho más pues eso como es la cerveza mucho más no sé no me gustaba tanto esa más fuerte así si me ha gustado esta no sé la noto más así flojito y eso pues mira eh me ha gustado más esta de marca americana pero bueno yo voy a seguir voy a beber agua y cerveza así vamos a seguir probando venga el palito de mozzarella que madre mía madre mía está aquí ultra mega pegado con el queso a ver si puedo vale mitad de ello me encanta a mí los palitos de masalera no vuelvo a leoncar o sea está buenísimo me voy a probar un aro de cebolla que madre mía vaya aro de cebolla que como habéis visto no los había más grande no los había más grande porque madre mía llega a haberlos más grandes el aro de cebolla partido aro de cebolla normal y corriente aunque tampoco me salen mucho así vamos está bueno igualmente lo único que no le doy el aprobado es a la salsa o sea no me gusta la salsa aparte es que pica entonces si me dices que tienes un toquecillo picante te dices bueno pero a mí es que las cosas que piquen no o sea puedo aguantar pero es que no prefiero que no pero bueno en resumen los palitos los nuggets los aro de cebolla la snack box aprobada y la realder esta la cerveza esta con limón también aprobada me ha gustado así que very good y pues ya vamos a merendar que son las 6 menos cuarto así que cogí unos helados en plan unas terrinas de helado de sabor caramelo que son estas de aquí y bueno también las había de sabor chocolate por si a alguien no le gusta el caramelo o lo que sea pero bueno yo cogí estas así que vienen tres y pues nada vamos a ver qué tal y aquí tendríamos la terrina así que vamos a ver qué tal ay no puedo está buenísimo y aparte ahora con estos días de calorcito y eso un helado entra vamos divinamente está buenísimo me encanta así que pues nada voy a seguir aquí terminándome mi heladito y pues también otra vez le damos el aprobado y pues ya por último tenemos la última comida del día la cena que me río por no llorar pero bueno realmente los líderes que tengo aquí en mi barrio no me gustan nada porque es que no tienen nada o sea tú vas a otros líderes que yo he visto de gente que va a otro lado y tienen de todo y que bueno con lo de la semana esta de la americana que yo quería hacer pues el vídeo este me encontré la comida que habéis visto durante este vídeo o sea los waffles la snack box esa para comer la cerveza lo de la merienda y la cena esto era lo único que vi para que pude coger para cenar así que ahora cuando lo enseñes verás la gracia porque voy a hacer el sacrificio por todos porque es lo único que encontré para la cena y que es es una pizza de qué no sé si os ha dado tiempo a leer pero yo os lo digo es una pizza hawai que ya sabéis hawai que significa lo sabemos lo sabemos y es que lleva pues lo que a todos nos encanta en las pizzas es de jamón lleva queso mozzarella y y que lleva pues si lleva piña también o sea para la única cosa que me quedaba a coger que era la cena solo vi esto que no sé ya podían haber puesto que pone aquí american style si american style pero ya podían haber puesto una carbonara o podían haber puesto otra cosa no la única pizza y encima esta de con piña así que pues nada hay que meterla al horno ¿verdad? sí 200 grados y 14 o 18 minutos así que pues nada para que veáis yo voy a hacer el sacrificio de comerme la pizza de con piña que bueno me comeré dos trozos o tres y si eso pues le quito los trozos de piña y abarcao y bueno pues aquí tenemos ya la pizza maravillosa y nada pues vamos a probarla y bueno luego pues ya le quito los trojillos que sobra y me comeré unos cachitos bueno pues vamos a probar en verdad está buena pero ya sabéis que mejor quitarse los trozos así que me lo voy a seguir comiendo pero sin los trozos la verdad y la verdad que la masa está crujiente o sea que bien pero el fallo ya sabéis que es esto así que aprobado pero sin la piña y bueno pues hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado y por favor o sea dejarme un super like porque después de esta cena que he tenido el vídeo se merece un super like o sea que bueno como os he dicho la pizza en verdad estaba buena le sobraban ya sabéis los trozos de piña pero en verdad estaba buena estaba el pan súper crujiente o sea estaba súper bien así que si os ha gustado este vídeo no os olvidéis dejarme un like y de suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo y no 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 ¡Gracias!